Música Eres la luz que brilló en las tinieblas Abro mis ojos tu deber Mi corazón adorando en oscura Esperanza de ti dar eres tú Vine a adorarte, vine a acostarte Vine a decirte, decirte Solo tú eres grande Solo tú eres digno Eres asuntoce para mí Eres el Rey grandemente exaltado Dios soy por siempre Señor Todo que creaste, humilde viniste O que te hiciste por amor Vine a adorarte, vine a acostarte Vine a decirte, deciros Solo tú eres grande, solo tú eres digno Eres asuntoce para mí Eres asuntoce para mí Vine a adorarte, vine a acostarte Vine a decirte, deciros Solo tú eres grande, solo tú eres digno Y eres asuntoce para mí Nunca sabré Nunca sabré Cuanto costó De mi maldad Sobre esa cruz Nunca sabré Cuanto costó De mi maldad Sobre esa cruz Nunca sabré Cuanto costó De mi maldad Sobre esa cruz Nunca sabré Cuanto costó De mi maldad Sobre esa cruz Vine a adorarte, vine a acostarte Vine a decirte, deciros Solo tú eres grande, solo tú eres digno Que eres asuntoce para mí Vine a adorarte, vine a acostarte Vine a decirte, deciros Solo tú eres grande, solo tú eres digno Que eres asuntoce para mí Amén. 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 Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, y vengo a ti. Lucha como un soldado, y a veces sufrí, y aunque en la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, y vengo a ti, suverje de, en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Suverje de, en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché con mi soldado, y a veces sufrí, y aunque en la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti, sufrí, y aunque en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Suverje de, en el río de tu espíritu, en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Suverje de, en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Nara nara... Nara nara nara... Nara nara... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón Pagaría sin rumbo, sin dirección Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón Pagaría sin rumbo, sin dirección Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu amor Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu gracia y por tu amor Aunque mis ojos no te puedan ver Te puedo sentir Sé que estás aquí Aunque mis manos no pueden tocar Tu rostro Señor Sé que estás aquí Mi corazón Mi corazón Puedes sentir Tu presencia Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Puedo sentir Tú Tú estás aquí Tú algún Mi corazón puede admirar tu hermosura, tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor, tú estás aquí, tú estás aquí. Aunque mis ojos no te pueden ver, te puedo servir, sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar, tú no sos seguro, sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia, tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor, tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede admirar tu hermosura, tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor, tú estás aquí, tú estás aquí. Yo he visto al dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así. Y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? Y he hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación. Y hasta dudé por instantes de tu compasión. Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido. Y descubrí que todo obra para mí. Y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado en mí. Tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa en mi confianza sobre ti. Yo he estado entre la espada y la pared. Rodeada de insomnios sin saber qué hacer. Pidiendo a gritos tu intervención. A veces me hablaste de una vez. En otras tu silencio solo escuché. Qué interesante en tu forma de responder. Y aprendí que lo que pasa abajo en el cielo. Conoces tú que todo tiene una razón. Y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí. Tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa en mi confianza sobre ti. Teoh. Y que al final será Mucho mejor lo que vendrá Es parte de un rombo pintor Y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me haces el amor Descansa en mi confianza Sobre ti Sobre ti Desde el principio cuando te necesité Desde el momento cuando la mirada nace Desde ese día cuando solo me encontraba Cuando tu mirada en mí se fue a poner Supe que me amabas No entendí Supe que buscabas más de mí Y mucho tiempo me esperaste Y no llegué Y supe que me amabas Aunque huí Lejos de tu casa Yo me fui Y con un beso y con amor Me dejaste tu perdón Y estoy aquí Y cuando lejos me encontraba Te sentí Sabía que entonces Sabía que entonces Me cuidabas Y te oí Y como un susurro Fue tu voz En el silencio Cada día me atraías Hacia ti Y supe que me amabas Y lo entendí Y supe que buscabas más de mí Que mucho tiempo me esperaste Y no llegué Y supe que me amabas Y no entendí Y supe que buscabas más de mí Y mucho tiempo me esperaste Y no llegué Y no supe que me amabas Aunque huí Aunque huí Lejos de tu casa Yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Yo estoy aquí Yo estoy aquí Yo estoy aquí Mi dulce Señor Yo estoy aquí Amado, salvador Yo estoy aquí Yo estoy aquí Yo estoy aquí Amén Yo estoy aquí Yo estoy aquí Yo estoy aquí De veras no sabía Cómo iniciar esta canción Cómo empezar a describir A alguien tan indescriptible No existe una palabra Un texto O una oración Que pueda definir Un amor tan increíble No hay versos que puedan Ayudar a este poeta Cualquier articulación Se quedaría incompleta Cómo plasmar En una simple libreta A la persona más grandiosa Que ha pisado este planeta Emanuel Dios Con nosotros El hijo del hombre El único que tiene un nombre Sobre todo nombre Asombroso Alfa y Omega Victorioso Mil veces santo Mil veces glorioso Razón de mi existencia Maestro por excelencia Los ángeles se postragante Es su magnificencia Él es merecedor De la mejor alabanza Él es mi esperanza Mi corazón Es una canción Para el viejo y la cruz Que por mi subida Mi amor Venció la muerte Al tercer día Me dio la vida Y me escribiré Para siempre Me trazar El nombre Jesús El líder Más grande Que haya existido El rey Más humilde Que conocido El nombre Más influyente Mediaderamente Sembrador Deseado Adometido Ni siquiera Mi canción Lo puede describir Para entenderlo Tú lo tienes que seguir Tuvo que morir Y volver a vivir Para daros razón De existir Crucifixión Resurdención Sangre derramada Por mi Redención Sufrió la peor Humillación Pero ahora Tiene la mayor Exaltación La muerte No pudo Con su confesión Su nombre Sinónimo De exaltación Su reino Más grande Y el de religión Su hazaña No tiene comparación En la tumba de Mahoma Están los huesos de Mahoma En la tumba de Buda Están los huesos de Buda No hay ídolo Que haya resucitado Todavía Solo Cristo El tercer día Dejó La tumba vacía La ciencia Podrá negar Su existencia Podrá decir Que nuestra fe en Jesús Es ignorancia Pero no podrá borrar Lo que Él hizo en mi ser Jamás podrá lograr Que en el yo Venga de creer Mi corazón En toda la canción Para el que murió en la cruz Que por mí su vida dio Venció la muerte Al tercer día Me dio la vida Y viviré Para siempre proclamar Que en mi corazón En toda la canción En toda la canción Para el que murió en la cruz Que por mí su vida dio Venció la muerte Al tercer día Se dio la vida Y viviré Para siempre proclamar El nombre de Jesús El nombre de Jesús Oh, el nombre de Jesús Nombre, soy como nombre El nombre de Jesús Oh, el nombre de Jesús El nombre de Jesús El nombre de Jesús Que fluye con libertad Es el río del cielo Que pronto desbordará Todo lo inundada Las calles de la ciudad Es el río del cielo Es el río del cielo Que pronto desbordará Portaremos su gloria Llevando su verdad El Espíritu Santo Traerá libertad Aleluya 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 Es el río del cielo Que pronto desbordará Aleluya Aleluya Es el río del cielo Que pronto desbordará Aleluya Aleluya Tenga una noche Que fluye con libertad Es el río del cielo Que pronto desbordará Aleluya Portaremos su gloria Y el río del cielo Que pronto desbordará El Espíritu Santo Traerá Aleluya 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 Es el río del cielo Que pronto desbordará Que pronto desbordará Aleluya 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 Ya es el río del cielo que pronto se estornará Ya es el río del cielo que pronto se estornará Ya es el río del cielo que pronto se estornará Ya es mi corazón Estás aquí Estás aquí Tengo todo, eres todo lo que necesito Tú me llevas al lugar donde encontré esta mejor Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos Tu amor inagotable es, tu mundo me persigue, te persigo En tu mesa me diste a un lugar donde recibes en casa para siempre En tus brazos cada miedo y temor se apaga Tú me enseñas a confiar cuando mi fe es maravillada Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos Tu amor inagotable es, tú guías mis pasos Tu amor inagotable es, tu mundo me persigue, te persigo En tu mesa me diste a un lugar donde recibes en casa para siempre Tu amor inagotable es, tu mundo me persigue, te persigo En tu mesa me diste a un lugar donde recibes en casa para siempre Y tengo que aprender, te mismo Lipo人 A tu mesa me diste a un lugar donde rey En tu mesa me diste a un lugar donde recibes en casa para siempre Ya entiende, ya no te entiendo, yo confío, tú estás conmigo. Y si caigo, o me pierdo, me desabezcaré. No te olvidas, ni te encuentras, y nunca te rindes. Tu amor inagotable es, tu mundo te persigue, te persigo. Y en tu mesa de este lugar, te recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu mundo te persigue, te persigo. Y en tu mesa de este lugar, te recibes en casa para siempre. Y en tu mesa de este lugar, te recibes en casa para siempre. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria de majestad, quiero siempre contemplar. Eres perdonación y eternación. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres el sueño. Dios sin comparar, eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi salvador. Con nosotros en esta noche, Marcela Gallo. Dios en mi corazón, en ti encontré mi salvación. Gloria y majestad, quiero siempre contemplar. Tú eres mi salvación. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Jesús eterno, solo tú eres el sueño. Jesús eterno, solo tú eres el sueño. Dios incomparable, eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Dios sin comparar, eres mi Señor, su amor. Dios eterno, solo tú eres el sueño. Jesús eterno, solo tú eres el sueño. Dios eterno, solo tú eres el sueño. Dios eterno, solo tú eres el sueño. Dios incomparable, eres tú. Aleluya 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 A tus pies, arde mi corazón A tus pies, entrego lo que soy Es el lugar, de mi seguridad Donde nadie, me puede señalar Me perdonaste, me acercaste a tu presencia Me levantaste, hoy me postro adorarte No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies A tus pies, arde mi corazón A tus pies, entrego lo que soy Es el lugar, de mi seguridad Donde nadie, me puede señalar Me perdonaste, me acercaste a tu presencia Me levantaste, hoy me postro adorarte No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Y aquí permaneceré Mostrado a tus pies, que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Y aquí permaneceré Mostrado a tus pies, que estar a tus pies Y aquí permaneceré 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 A los pies, que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Estar a tus pies, que estar a tus pies Estar a tus pies Estar a tus pies Oh, maestro Queremos estar en tu presencia No aportarnos de ti jamás Me anhelamos, Señor Recibimos que adorar Tú eres el amado Eres sediciado De nuestro corazón Amado mío Amado mío Amado mío Amado mío Amado mío Amado mío Eres sediciado Amado mío 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 ¡Santo! ¡Más grande! ¡Santo! 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 ¡No hay duda! ¡Santo! 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 Tu voluntad se haga, así como en el cielo también la tiene. Gracias, Señor. Dios, bienvenido a este lugar. Y en nuestro corazón venías tu voluntad. Dios, te queremos conocer. Con tu fuego abrazado, ven y muévete otra vez. Espíritu, avívanos. Te amemos, Dios. De tu amor y majestad, sabemos que estás para darnos libertad. Entrónate en nuestra adoración. Asombroso eres, Señor. Espíritu, avívanos. Espíritu, avívanos. Te amemos, Dios. Espíritu, avívanos. Te amemos, Dios. Espíritu, avívanos. Espíritu, avívanos. Oh, 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 oh. Yeah, yeah. No, 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 no. Acercarte, me muérete, Señor. Que se abra el cielo, muévete Señor Venga aquí tu reino, oh gran Dios Que se abra el cielo, muévete Señor Venga aquí tu reino, oh gran Dios Que se abra el cielo, muévete Señor Venga aquí tu reino, oh gran Dios Que se abra el cielo, muévete Señor Venga aquí tu reino, oh gran Dios No hay cielo cerrado, se abre, tu reino se mueve En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios No hay cielo cerrado, se abre, tu reino se mueve En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios No hay cielo cerrado, se abre, tu reino se mueve No hay cielo cerrado, se abre, tu reino se mueve En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios No hay cielo cerrado, oh gran Dios, oh gran Dios No hay cielo cerrado, se abre, tu reino se mueve En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios No hay cielo cerrado, se abre, tu reino se mueve y 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 a hundir. Él viene con toda autoridad y manda calma. Y es el hombre que tuvo poder que será Israel. Caminar por entre las aves del mar rojo. Es un camino en medio del mar para el pueblo de Israel pasar. Al otro lado con sus pies secos pudieron cantar el himno de victoria. Cuando no estés frente al mar y no tengas que atravesar llama a este hombre con fe. Solo él abre el mar. Hermano no tengas temor si detrás viene el faraón. Al otro lado tú pasarás. Y allí tú vas a encontrar el himno de victoria. Cada vez que el mar rojo tú tengas que pasar llama siempre a este hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando él te ve. Llama siempre a este hombre que tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar. Y si pasas por las aguas no te ahogarás. Vas a como Israel quemar a través del sol. Y en el nombre del Señor es digno de victoria. Al otro lado canto. No tengas que atravesar. Llama a este hombre con fe. Solo él abre el mar. Hermano no tengas temor si detrás viene el faraón. Al otro lado tú pasarás. Y allí tú vas a encontrar el himno de victoria. El himno de victoria. Cada vez que el mar rojo tú tengas que pasar. Llama siempre a este hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando él te ve. Llama siempre a este hombre que tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar. Y si pasas por las aguas no me ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó. Y en el nombre del Señor el himno de victoria. Del otro lado canto. Del otro lado canto. Del otro lado canto. del otro lado canto. Cuando pienso en tu amor y en tu alegría Que tú estás en mi adoración cuando pienso en tu amor y en tu alegría Que tú estás en mi adoración cuando pienso en tu amor y en tu alegría Que tú estás en mi adoración cuando pienso en tu alegría Que tú estás en mi adoración cuando pienso en tu alegría Que tú estás en mi adoración cuando pienso en tu alegría Que tú estás en mi adoración cuando pienso en tu alegría Que tú estás en mi adoración cuando pienso en tu alegría Que tú estás en mi adoración cuando pienso en tu alegría Que tú estás en mi adoración cuando pienso en tu alegría y e 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 Audio Jumbo 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!